Al pasar la colla onam Al pasar la colla onam Di la vuelta al mio sombrero Di la vuelta al mio sombrero Adios neñes de colla onam Retrato del mismo cielo Adios neñes de colla onam Retrato del mismo cielo Carretera basiuban Y en Santo Domingo entré Y por Pedro Crespo Calvo Carpintero pregunté Y me dice una señora Que Pedro pregunta a usted Pel de arriba, pel de abasio O pel de la raval Que hay tres Pedros Crespos Calvos Carpinteros nel yugar Que hay tres Pedros Crespos Calvos Que no quieren trabajar Que hay tres Pedros Crespos Calvos Y en Santo Domingo E en Santo Domingo Colegio en Santo Domingo Gracias por ver el video.